Hola, yo soy la doctora Carmen Zorrilla, investigadora principal y directora del Centro de Estudios Materno-Infantiles, soy obstetraginecóloga. Una persona que tiene el diagnóstico de VIH y tiene más de 50 años tiene que hacer unos esfuerzos para mantenerse en actividad, mantenerse en estado de salud mental y en estado óptimo de salud. ¿Qué cosas podemos hacer? En términos de actividad física, ejercicio es una de ellas bien importante porque nos refuerza la inmunidad, nos ayuda si tenemos problemas de salud mental o depresión y nos ayuda en la movilidad. ¿Cuál es la meta del ejercicio para cualquier persona más de 50 años? Es hacer ejercicio, ya sea caminar o nadar, dos horas y media por semana. ¿Qué estrategias debemos de tener? Por ejemplo, cuando caminamos sabemos que 500 pasos al día y tu celular te lo puede decir cuántos pasos tiene, te va a bajar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 7%. Una persona al que le han diagnosticado VIH recientemente y en particular tenga 50 años o más, tiene que atender muchas cosas. Por ejemplo, la revelación del diagnóstico, a quién se lo dices, en quién tú confías. El tratamiento antiviral que tiene que ser de inmediato, comenzar el tratamiento porque eso te va a preservar tu sistema inmune y te va a mejorar tu salud. Todas las otras cosas de estrategias de prevención, desde hacer las pruebas de laboratorio, si usted llegó a la menopausia y es mujer, ciertamente pues tenemos que hacer las mamografías, tenemos que hacer las pruebas de citometría ósea, tenemos que evaluar el estado hormonal. Si usted tiene más de 65 años, ya tiene que pensar en qué vacunas preventivas están recomendadas para alguien que tiene más de 65 años, qué medicamentos para el colesterol, qué evaluaciones para salud mental. Tenemos que tener un estado saludable para poder optimizar la salud con los medicamentos. Las personas que tienen más de 50 años tienen otras condiciones, como alta presión, como diabetes, como problemas de los lípidos. Y nosotros los proveedores de salud queremos evaluar esa combinación de medicamentos que tú tomas por todas tus condiciones, que le llamamos polifarmacia, porque queremos evitar que dupliques medicamentos, que medicamentos tengan interacción unos con otros. Así que número uno, bien importante, que tu cuidado de salud esté atento a todas las condiciones que tú tienes porque tú eres una persona que tiene diversos diagnósticos.